De otro lado, en Cali hay indignación por la agresiva acción de dos delincuentes en moto que con pistola en mano amenazaron a una menor de nueve años para despojarla de su celular. Las autoridades ya tienen indicios de los responsables. En este video quedó registrado el momento en que dos presuntos delincuentes abordan en una motocicleta a una niña de nueve años para robar sus pertenencias. Uno de los hombres se baja de la moto y le apunta a la menor con un arma de fuego. Después de hurtar su celular, el supuesto ladrón emprende a la huida con su compañero que lo esperaba dos metros más adelante, mientras la pequeña sale corriendo a buscar ayuda. Ha estado muy mal, no ha podido dormir, está como con la... Todas las noches ha soñado que le apuntan en la cabeza, tiene la sensación de la pistola en la cabeza y el temor de cualquier cosa. Y es que son precisamente las consecuencias que se pueden ver reflejadas en un niño por un hecho como este, lo que ha generado la indignación de habitantes de la zona que denuncian la alta inseguridad. Le solicitamos a la Policía Nacional un acompañamiento en la zona. Aquí hay gente que sale a hacer deporte desde muy temprano y son acechados. Esto es especialmente indignante. Que hayan apuntado con un arma de fuego a una menor de nueve años es absolutamente imperdonable. Las autoridades están tras la pista de los responsables de este caso. Ante estos hechos, la Policía Nacional con la Sijín están identificando y buscando la individualización de la persona. Los padres de la menor ya interpusieron la denuncia y esperan que avancen las investigaciones.